O sea, me gusta tener algo que ponerme, algo que ponerme, entonces este, dame un calzoncillo y ella me dice, no, no tiene malco, ya se le acabó, él también está igual que tú, y yo, ah ya, debes tener uno ahí, y me da uno blanco pues, y yo, no, no pasará nada, ¿no? Pero era un poco raro, porque tenía un filito tipo hilo, digo, ya, ¿en qué me puede afectar? Amigo, no pude dormir, me aplastaba el culo, digo, a su madre, acá a rato se me metía, se me escapaba un huevo acá a rato, amigo, yo, ah, estaba palteado, me levanto, me levanto y le digo, gorda, no puedo dormir, no puedo dormir, eran las 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, no puedo dormir, no puedo estar con esto, y lo peor de todo que no me podía poner otra cosa, porque era lo único que tenía en ese momento, Ah, amigo, recomendación, nunca uses un calzón de una mujer, porque te vas a sentir incómodo, sentía como rozaba mi foto, eso era muy incómodo, por eso no podía dormir, imagínense lo que soñaba, loco, imagínense lo que soñaba Pero tú no te lo sabes, yo como quedo mi hermana un día en la casa con un muro, porque tú no estabas y no tenía que con su niño ponerse, y te pasó, y en la noche me decía, Laura, algo me pasa, algo me molesta, esta cosa no sale de mi foto Malco, se lo tuvo que quitar a Doc Malco saluda Malco Hola A Cere A Cere, está guapo También está facero No es Malco, es Tío Malico Tío Malco, como es si está con antojos ¿Qué? No, 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 miren, miren Le voy a poner la pelada de ellos Ay, dijeron, yo no he dicho nada Yo no he dicho nada No me interesa